¡Santa María, Madre de Dios! ¡Santa María, Madre de Dios! ¡Santa María, que a tanto la creencia pudo llegar de Dios! ¡Santa María, que a tanto la creencia pudo llegar de Dios! ¡Santa María, que a tanto la creencia pudo llegar de Dios! ¡Santa María, que a tanto la creencia pudo llegar de Dios! ¡Santa María, que a tanto la creencia pudo llegar de Dios! ¡Santa María, que a tanto la creencia pudo llegar de Dios! ¡Santa María, que a tanto la creencia pudo llegar de Dios! ¡Santa María, que a tanto la creencia pudo llegar de Dios! ¡Santa María, que a tanto la creencia pudo llegar de Dios!